bueno pues este otro modelo de samsung este es un samsung de plasma ahí está miren estructura interna le voy a poner el solo los números de las tarjetas esto es para que vean su estructura interna de este televisor es otro modelo de samsung de 43 pulgadas de plasma vamos a poner la fuente miren ahí está la fuente y la tarjeta main vamos a poner el número de la tarjeta de la fuente pues ahí también va a estar disponible la tarjeta main por si alguien necesita la verdad no se me la regalaron así así apagada y con la con la y eso es desconectada ahí está el modelo miren el número de la tarjeta vamos a ver el número completo a ver si se ve bien ahí está miren eso es esa es la fuente la fuente de alimentación bueno pues ahí están algunos transistores miren a ver si se le ve el número y bueno aquí tenemos la tarjeta main miren ahí está vamos a ver el número por ahí ahí está el número de la tarjeta miren bueno pues ahí está ahora vamos a poner la tarjeta la fuente de la en los buffers la yesus miren ahí está vamos a poner el número esta fuente está desconectada así me regalaron este televisor porque está en corto pero éstas que las repares a veces no duran mucho tiempo se vuelven a poner en corto dieron algo de problemitas estos televisores no duraron mucho tiempo trabajando como otros modelos ahí está miren es el modelo el número de la tarjeta bueno pues ahí está ahora vamos a poner el número del panel miren aquí está el número del panel y ahí está el modelo y la marca miren y el año de fabricación es 2013 de diciembre de 2013 bueno pues eso es todo eso es todo en cuanto a este televisor de 43 pulgadas de plasma que tengan buen día saludos